Hola, muy buenas gente con pene, pene o vagina. Bueno, así, la cuarentena me ha dejado a dos gotas, ya no sé lo que es el sexo. Pero he de decir una cosa, mucha gente me ha estado... Mucha gente me ha dicho que reaccione a Winderson Nunes. Y he encontrado este vídeo imitando artistas internacionales, internacionales. Antes de nada, voy a decir que ustedes están escuchando una voz de documental. ¿Vocés achan esto reconocido? Hola, ¿qué quieres? Detecido, estoy muy orgullo de ti, ¿sabes? Están muy orgullosos de ti, ¿sabes? Ahora voy a comer su cu, por favor. Fique de cuatro. Está gustando? Ahora, eso, cae en la piroca. Toca, toca. So, let me inglese in, brother. Vamos a empezar el vídeo. Tengo muchas ganas de oírlo. Así que, vamos a empezar con Winderson Nunes imitando artistas. Pues cuando imite los funkeiros, olha só, hein. Cuando yo imito los sertanejos, olha só. Y ahora voy a imitar las personas internacionales para usted. Ahí usted debe estar pensando en casa. Mas, Winderson, ¿cómo usted va a imitar a persona internacional? Si usted no sabe hablar inglés. Pero, mi amigo, usted no necesita hablar inglés para poder cantar inglés. Dios mío, ¿qué cabecita tola de usted? ¿Por qué, Winderson? ¿Por qué es muy fácil cantar inglés? Músicas internacionales de hablar inglés sin saber inglés. Oh, Dios mío. Cantar inglés, cara. Cantar inglés está na arte de engabelar as pessoas. No sé si saber cantar inglés para poder cantar inglés. ¿Por qué? Porque tem vez que nem os cantores dos Estados Unidos, eles cantam inglés, não. Eles enganam a gente. Por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, para cantar inglés, ele imitava um pincher latino. E na música, ele cantava parecendo um robô. Aí, tinha hora que você não escutava. Tinha hora que você quase não escutava as cores e pronto. Eita, inglêsão, inglêsão. Michael Jackson cantando inglés. É muito fácil. Imite um pincher latino e bote no meio da música. Cante que nem um robô. Cante que nem um robô. Eita, não. Ei, funciona. Sério. Música Ei, vou falar uma coisa, o cara é criativo, mano Música Ei, mas tem muito bom timbre, chega de cima Ei, eu não posso, sério, eu não posso Tem um outro cantor lá dos Estados Unidos que ele não imita não é o cachorro latim não, ele imita é uma pessoa brincando com o cachorro Porque quando a gente brinca com o cachorro, o ser humano ele tem a tendência a falar fofo com o cachorro E esse cara lá dos Estados Unidos, quando ele compôs essa música, ele tava brincando com um cachorro chamado Lulu O nome do cachorro, ele foi brincar com o cachorro e fez essa música aqui Preste atenção como é brincando com o cachorro, tá nada falando de inglês não Música 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 ¡Cómo?! ¡Tiene aquel menino también! ¡Tiene aquel menino también usó el... Serio, este hombre es el... ¡Ay, no sé qué es eso! ¡Ay, no sé qué! ¡Qué incomodidad! Si una persona está incomoda en la vida, tiene que tirar el cabello, ¿no? Ex on direction, en realidad todos son ex ahora, porque no hay más, pero aquel Zayma, él canta con la voz de la persona que quiere cantar la voz fina, pero no tiene, porque el hombre tiene dificultad de hacer la voz fina. No, no... ¿Qué es eso? No, no... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el nombre de la voz por la voz por Dios? ¡Pel amor de Cristo! ¡Pel amor de Cristo! ¡Redentor, Señor Lucifer! Eh... Me pegaron. ¡Ay! ¡Yo creo en Dios todo Pai Poderoso! ¿Qué porra de Lucifer va a tomar en el culo, Alan? ¡Cuando de la serie de Netflix! Él canta más o menos así A Shakira Shakira es otra que no habla inglés de jeito ningún A Shakira es una mezcla de Leonardo con Cabrito y Jarilene Ella da una tremida en la voz Pero la voz es un poco así para dentro Un poco... Un poco... Un poco... Relaxa, relaxa la garganta, no hace daño Acá, acá... Ficou muy, véi Hola, mi llano... Hola, mi llano Shakira Shakira, Shakira Mais o menos Mais o menos Licença, obrigado más o menos así no limón en la el 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 él canta parece aquel piloto de avión que va a dar los avisos parece que no quiere hablar no, parece que está hablando con preguiça a todos los pasajeros, el comandante de autónomos quería decir que el tiempo de vuelta era a Cajua de 1 hora y 98 minutos y... ¡Au! ¿Quién coño entiende? los conductores de avión siempre es como... como ha dicho él buenas tardes pasajeros ahora en 5 minutos vamos a salir de despedir cada uno que vaya al baño por favor no tengáis sexo en el baño por favor pesijaros más dentro de poco vamos a ir a dar una vuelta y por favor, si ustedes no quieren que el avión caiga fico en el asiento de ustedes hay una voz una voz va tomando un cu una voz tiene una voz muy... bonita Winderson O sea, la tienen muy trabajada. Hay otra cantora que es la Selena Gómez. Me encanta. Este tío... ¡Ah! Lo hace todo bien. La Gómez, si vas a parar para prestar atención, ella parece una fan cuando va a llegar al ídolo para pedir una foto. ¿Ya prestó atención? La persona llega toda con vergüenza, no sabe hablar, habla bastante... Espera ahí, espera ahí. Chega, llega, llega. Toco sed. ¡Ah! Tó amando. Es como si estivesse con vergonha de tirar una foto con ídolo. La Gómez. 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 La Gómez.